¡Hola familia! ¿Cómo están? Espero todos se encuentren muy bien. En esta ocasión hablaremos sobre la Yamaha FZ 3.0 en su posible llegada a Colombia en este año 2023. Así que amigos, si quieres conocer un poco más sobre esta motocicleta, te invito para que te quedes hasta la parte final de este video. Hablaremos sobre su ficha técnica, sus características, sus especificaciones técnicas y sobre todo lo más importante, su precio para su posible llegada en la feria de las dos ruedas en el año 2023 en Colombia. Las suspensiones seguirán siendo las mismas. Adelante un sistema convencional de horquillas telescópicas de 41 milímetros con 120 milímetros de recorrido. Atrás un monocross el cual es ajustable en 7 posiciones en precarga, igualmente con 120 milímetros de recorrido. Los frenos seguirán siendo los mismos. Adelante un disco de 267 milímetros con una pinza de dos pistones firmada por la marca Bybet, sino que ahora con sistema de frenos antibloqueo firmado por la marca Bosch. Y atrás un disco de 220 milímetros el cual tiene una pinza de un solo pistón firmada por la marca Nissin. El diámetro de su rueda seguirán siendo las mismas. Adelante 180 montadas sobre un rin 17 y atrás 140-60 montadas sobre un rin 17, ambos rines de aspas en aliación y con sistema de tuplex o sello Matic. Su motor seguirá siendo el mismo monocilíndrico de 149 centímetros cúbicos de un solo árbol de levas en cabeza que le dan apertura y cierre a dos válvulas. Este motor ahora entregará una potencia máxima de 12.2 caballos de fuerza y la entregará a las 7.250 revoluciones. Su torque es de 13.6 newton metro y lo entrega a las 5.500 revoluciones. Este motor solamente cuenta con encendido eléctrico, no maneja encendido a pedal, su transmisión es mecánica de 5 velocidades, es alimentado por medio de inyección electrónica de combustible y su relación de compresión será de 9.6 a 1. La capacidad del tanque serán de 13 litros, lo que serían 3.4 galones. El consumo está entre 150 y 160 kilómetros de recorrido por un solo galón de combustible y su peso es de 137 kilogramos con líquidos, o sea en orden de marcha, lo cual es 4 kilogramos más a comparación de la FZ 2.0. El 2019 fue uno de los años con más actividad en cuanto a lanzamientos de motos en el mundo. Con respecto a Yamaha nos trajo una actualización que no fue sorpresa porque ya se esperaba. Así es la tercera generación de la FZS que llegó a manos de la filial de Yamaha en India, la icónica 150 Yamaha llegó con revolución en su diseño en su tercera generación. La Yamaha FZ ya completa 15 años desde su lanzamiento en el 2008 de su primera versión FZ 16. Luego salió la versión 2.0 que fue una revolución en la línea al traer diferentes sistemas como la inyección electrónica, ahora nos presenta un concepto muy diferente y renovado con un nuevo ADN heredado de su hermana mayor la FZ 25. Amigos, pero no nos emocionemos mucho, la Yamaha FZ-FI al igual que su variante FZ-S cambiará solo el apartado visual y estético, ya que la parte mecánica sigue intacta con el mismo motor de la FZ 2.0 de 149 centímetros cúbicos, sin embargo no deja la calidad atrás que tanto representa a este modelo. Ahora bien, la tercera generación de estas Naked integran un nuevo faro en tecnología tipo LED que le dan un aspecto más novedoso y mejora más la iluminación. También el diseño de la farola delantera nos recuerda o hace mucha similitud a su hermana mayor la FZ 25. Otro detalle inspirado en un modelo de Yamaha fue el tanque, este mismo lleva detalles similares al de la FZ 25. Como lo son las largas extensiones, a su vez este depósito de combustible tiene unas dimensiones mucho más grandes comparado con el de la versión FZ-FI 2.0, dándonos una figura con muchas más dimensiones y un aspecto mucho más musculoso. Otro detalle que cambiará será su panel de instrumentos, ahora será completamente LCD y mucho más renovado. Al mismo tiempo no podemos olvidar un detalle importante, ahora su dirección será un poco más alta mejorando la comodidad al manejar esta moto. Los asientos de la FZ 150 ahora no serán divididos, desaparecieron en esta tercera generación. Entonces se obtiene una unidad de una sola pieza de doble nivel, agregando que es más grande y mejora el acolchado. Y por último cabe la pena resaltar que el escape es casi el mismo de su hermana mayor la FZ 25. La gran novedad de esta motocicleta para el mercado colombiano será su sistema de frenos ABS. En esta versión de la FZ integrará los frenos ABS de un solo canal. En realidad esta fue una de las grandes razones por el cual esta motocicleta se actualizó en el año 2019. Esto fue a causa de la nueva normatividad india siendo necesario integrar los frenos ABS, ya que desde el 1 de abril del año 2019 será obligatorio portar los frenos ABS en motos mayores de 125 centímetros cúbicos como mínimo de un solo canal en ese país. Amigos si es primera vez que ven uno de mis videos los invito para que se suscriban a este canal y no olviden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise o les notifique cuando subimos nuevo contenido. Como características adicionales esta motocicleta contará con una quilla o un protector del cárter para proteger el motor de golpes y suciedades. El diseño de las tapas del Colleen serán diferentes, ahora tendrá sujeción unificada y no doble como eran las FZ 2.0. Yamaha aún confía en su tecnología, esta motocicleta en esta tercera entrega o tercera generación aún su motor contará con su cilindro tipo diácil y con su pistón forjado en aluminio que ya saben que ambos mejoran el rendimiento en altas temperaturas, ayudan a disipar mucho mejor el calor y ambos reducen mucho la fricción. Sus dos tapas laterales las cuales recubren el cilindro ahora serán un poco más grandes y estas hacen juego con el tanque dándole un aspecto más robusto a esta moto. Cabe la pena resaltar que la iluminación de esta moto es en tecnología tipo LED en su farola principal en su stop pero sus cuatro direccionales seguirán siendo halógenas. Esta Yamaha FZ 3.0 su precio aproximado sería partiendo de base del precio de la FZ 2.0 que actualmente de $11.100.000 con documentos, esta FZ 3.0 tendría un precio aproximado de $13.000.000 de pesos colombianos con todos sus papeles en regla lo que serían $2.677 dólares estadounidenses. ¿Familia se comprarían ustedes esta FZ 3.0? Su respuesta por favor en los comentarios de este video. Como opinión final puedo decir que por parte de Incolmotos Yamaha aquí en Colombia se han tardado demasiado en traer esta motocicleta aquí al mercado colombiano ya que esta moto actualmente se comercializa en 7 países de aquí de Latinoamérica hace más o menos 2 o 3 años atrás. Esta motocicleta hay un 80 o 90% de probabilidades que sea presentada en la feria de las dos ruedas que se va a celebrar en el mes de mayo en la ciudad de Medellín. El rumor del lanzamiento de esta Yamaha FZ 3.0 cogió más fuerza aquí en Colombia desde el lanzamiento de la Yamaha FZ 4.0 hace dos semanas atrás en el país de India. Ojalá esta FZ versión 3.0 llegue rápido a Colombia. Sin duda alguna es una moto que va a dejar un pequeño sin sabor ya que la FZ 4.0 fue presentada hace dos semanas atrás en India y es una moto que probablemente su distribución sea después de un año o un año y medio en los países donde ya se encuentra esta versión de la 3.0. Amigos, entonces saquen ustedes sus propias conclusiones y la ponen por favor en los comentarios de este video. Supongamos que esta motocicleta, la versión 3.0 si llegue en el mes de mayo aquí en Colombia ¿Cuánto se demorará o se tardará en llegar la versión 4.0 aquí en Colombia? Ya que Yamaha en este país se tarda entre 5 o 6 años en actualizar la línea de las FZs por lo menos es lo que ha ocurrido hasta ahora ojalá no vaya a ser así. Bueno familia, eso fue todo por el capítulo de hoy espero este video les haya gustado y el contenido haya sido de su agrado si fue así por favor hágamelo saber con su poderoso like y con su valiosísima suscripción recuerden un saludo muy especial para todos los seguidores y para todo aquel que esté viendo este video como siempre suscríbanse, denle un like y compartan esto es SpeedMotos Don't try to stop me, I exist to write my own story I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory Don't want a life that is complacent or possibly boring Just want a life that is worth every day exploring